Yo, de Santa Muerte, te hablo hoy, no te olvides de mí cuando recibas lo que tanto has pedido, mis amados devotos y creyentes, escucho tus oraciones cada mañana, lo que anhela tu corazón cada día, quieres tanto a tu familia que te esfuerzas por salir adelante y darles lo mejor a ellos, y eso por supuesto que no está mal, porque la familia es lo más importante, tú que eres una persona emprendedora, con ganas de dar lo mejor y estar bien, dime, ¿cómo no te voy a ayudar si cada mañana me buscas en oración? Y en las dificultades, dejas que yo, la Santa Muerte, obre en tu vida. Devotos míos, ahora concederé lo que tu corazón anhela, lo que me pidas cada día, porque está en mí bendecirte, a cada uno de mis devotos y todo lo que les doy llegará justo en su tiempo. Cuando recibas lo que tanto has pedido, que tu fe no sea parte de mí, sigue pidiéndome, dame un tiempo de comunión contigo, como ahora lo estás haciendo, y siempre comparte tus problemas conmigo. Yo, la niña blanca, sé que me pides por diversas cosas, pero yo todo lo sé, y respondo a todas tus oraciones, porque veo que te esfuerzas y perseveras en mí. Y a todos mis devotos les daré todo lo que absolutamente me pidan, de mente y corazón. Por eso, devotos míos, pongan en su mente lo que quieren, lo que quieren que les traiga para el día de mañana. Y no te apartes de los caminos del éxito, y búscame siempre, y todo te lo daré. Hablo yo, la niña blanca, le hablo a tu corazón, porque mi amor por ti es grande y eterno. yo, la niña blanca, quiero decirles que los amo a cada uno de ustedes, mis exitosos devotos. y 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 Gracias.